Yo confío en ti Que está contados, tienes todos mis cabellos, dependo de ti Eres mi sustento Por tu gracia y tu muerte la vida me has dado todo Por amor a mi Yo confío en ti Yo confío en ti Quiero alabarte por siempre porque eres mi luz Tu luz me guía Grande es la dicha que tengo por tenerte a ti En mi vida Quiero alabarte por siempre porque eres mi luz Tu luz me guía Grande es la dicha que tengo por tenerte a ti Contigo soy feliz Contigo soy feliz Con Cristo soy feliz Con Cristo soy feliz Para ti Toda gloria y honor Para ti Que me has dado el honor De ser un hijo de Dios Y ahora puedo presumir De que te conozco a ti Por tu gracia y tu muerte la vida me has dado todo Por amor a mi Ahora soy feliz Y ahora soy feliz Quiero alabarte por siempre porque eres mi luz Tu luz me guía Grande es la dicha que tengo por tenerte a ti En mi vida Quiero alabarte por siempre porque eres mi luz Tu luz me guía Tu luz me guía Grande es la dicha que tengo por tenerte a ti Contigo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Con Cristo soy feliz Con Cristo soy feliz Voy a bailarte por ser feliz Vengo a alabarte por siempre porque eres mi luz y tu luz me guía Grande es la dicha que tengo por tenerte a ti en mi vida Vengo a alabarte por siempre porque eres mi luz y tu luz me guía Grande es la dicha que tengo por tenerte a ti contigo soy feliz Contigo soy feliz, contigo soy feliz Mi vida mi ha estado todo Mi vida mi guía Mi vida mi guía Mi vida mi guía